hola soy antonio rodríguez y esta vez les voy a enseñar lo que como en esta temporada voy a hacer una ensalada dar un poco de keo queda un poco de zarzamorra que son mis favoritas vamos a agregar a mi ensalada ahora un pepino ahora como ya corte un pepino limón ahora vamos a buscar un pepino de los otros ahora vamos a seguir agregándole a nuestra ensalada vamos la lechuga manzana de nuestro árbol también ya que tenemos de los dos tipos de keo como ven ya completamos todas nuestras cosas para nuestra ensalada el solo de aquí de nuestro jardín el pepino limón los jitomates cherries la zarzamora la lechuga el keo la manzana y dos tipos diferentes de pepino y ya estamos listos para comer nuestra ensalada y todo estuvo en menos de tres minutos orgánica y justo aquí en tu jardín gracias gracias